El calor es normal, estamos en verano, en el trópico, la normalidad está porque los termómetros marcaron temperaturas inclusive por encima del récord de los últimos 40 años. Específicamente en Corinto rompimos el récord histórico, Managua rompimos el récord histórico, Condega rompimos el récord histórico, San Isidro, Juigalpa. En cada uno de estos municipios los termómetros marcaron temperaturas por encima del récord histórico de las temperaturas máximas más altas en los últimos 40 años. Por tanto, debemos de asumir que sí, efectivamente fue un marzo excesivamente caliente. Y pensamos que ahorita en el mes de abril vamos a seguir un poco en esta tónica, aunque lo que manifestabas hace un momento de esas lluvias, que recuerden que ayer un poquito antes de que comenzara Semana Santa, logró que los termómetros bajaran un poco producto de un efecto que se llama ventilación en meteorología y nos refrescó un poco. Si no hubiésemos tenido una Semana Santa realmente caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!